Hola gente, venimos al Dick's Sporting... ¿Cómo se llama este costo? Dick's Sporting Goods Si suena muy feo esto Vamos a comprar una bicicleta a Dominique Porque el otro día, les voy a platicar lo que pasó El otro día, un señor, del área donde vivimos, sacó su bicicleta, que es una BMX Ya no la quería, y mi hijo, el mayor, le dijo, yo la quiero Entonces ella tiene su bicicleta buena Y mi chiquillo Domínguez, o Dominique, dijo, yo quiero una, yo no tengo Y como ya llegó su papá, y dijo, ok, cuando vaya te consigo una Ya para que los dos anden iguales Oigan, no manchen, que calor hace aquí, estamos a 103 grados Es un horno, yo renuncio Me voy a ir a vivir a Alaska, gente El esposillo y los hijos ¿Dónde están las bicicletas? El guapo del marido, ya llegó Vamos a ver que le agarramos al Dominique para que ya Y esa chaparrita está bonita, toda negra Chaparrita como yo, así debe ser Ok, les voy a botar la cámara para que veamos que es lo que quiere Dominique Ay, hijo de la, aquí está rico Che calorón Yo no sé de bicicleta, yo no sé de bicicleta ¿Y cuáles son BMX? Estas ¿Todas estas? Aquí está Y esa roja está padre Chaparrita Yo todo chaparrita Ah Esa que está viendo Dominguez, está chida Ay, no manches, 500 dólares una bicicleta Sí, pero ese es el GT, ese es el mountain bike Ah, me llevará Ay, gente, qué caras las bicicletas, gente My goodness No, no, no Mira, este es el GT, hijo ¿Eh? Este es de... Este es de... 159 120 Damn Está muy cara Está muy cara ¿Qué quieres que tenga? Ah Pues se le compran esos, papi, aparte ¿No se le ponen? Sí, se compran los accesorios, papi Te quitan los pecs a la otra bici Ah, sí es cierto, a la roja de David Ah, no, porque lo que ocupa es tener los sonidos más largos Ay, Dios Gracias Yo siento que todas las bicicletas son iguales A ver, ¿sí estás bien de tamaño? Vamos, sí alcanza Mmm Pero tiene que subir más, ¿no? O así, de sentado Sí, ¿por qué? O sí se puede, sí se puede levantar No, no, es una bien mezcla O para esa agua El de David está al mismo tamaño, ¿no? No, es más grande Sí, la de David es más grande ¿No se va para atrás? ¿Eh? ¿No se va para atrás? A ver, ¿cuál? Checa esto, Dominica Dale para atrás Agarra Los chiquillos Estamos en En este lugar que les dije El nombre está medio que Medio raro Suena medio así como que Bueno, ahorita les enseño Que agarra un chiquillo No, no le No le llamó la atención Ninguna Al Domínguez Entonces vamos Vamos a ir a otra tienda Es que tiene llantas más gruesas A ver Esa está bonita Vamos a ir a otra tienda ¿Más pesadas que estás? Alá 1.190 1.200 Casi lo que te sale Un carro en Tijuana Chuales Yo quiero una bici Pero de esas De Doñita Con su canasta enfrente Para poner al michi fiel O a la chingadela enfrente Pero creo que no hay No hay bicis de Doñitas Bueno, ya les enseño En la otra tienda Donde vayamos, chicas ¿Me ayudan? Sí, chiquillos Sí, bebé Ok No hay bicis de Doñitas No hay bicis de Doñitas